Bienvenidos a un nuevo programa de informativos Tierra Televisión, donde les acercamos la actualidad del Ejército de Tierra y la labor que realizan nuestros militares, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. El Ejército está un paso más cerca del horizonte 2035. El Regimiento de Transmisiones Nº 21 ha impartido en Valencia el primer curso para operadores de radio Selvig de cuarta generación, las últimas que ha recibido el Ejército. Desde allí nos trasladamos a Almería, donde la compañía de apoyo de la bandera de zapadores II de la Legión se ha adiestrado en ambientes marítimos, de detección de explosivos y en ejecución de obras durante el ejercicio Félix Arenas. Y conoceremos lo que sienten los nuevos soldados que han jurado bandera en los centros de formación de tropa. No se pierdan este informativo porque además contaremos con el saludo del periodista Ángel Expósito, uno de nuestros embajadores marca Ejército. ¡Comenzamos! El Ejército ya cuenta con 500 nuevas radios de mano del modelo 7200 de cuarta generación de la empresa del BID. La formación para manejarlas es imprescindible y por eso el Regimiento de Transmisiones Nº 21 ha acogido el primer curso en la Base General Almirante en Valencia. También han participado ingenieros civiles y personal del Ministerio de Defensa. Con esta novedad avanza la futura Fuerza 35. Estamos aquí en la Base General Almirante en Marines, realizando el primer curso de operación de la radio de SDR que se ha suministrado al Ejército de Mierda. La UTE conformada por Telefónica y Aircops en este expediente ha suministrado un lote de 550 unidades de esta radio, la 7200 Ángel de la marca Ejército y Elvin. Y, bueno, esta es una radio definida por software, una radio SDR. Y, bueno, lo que le hace, la característica que tiene principal es que ya no solamente es un hardware, un hierro, un equipo, sino que va a permitir que el software que introducimos dentro de él la defina como tal y la permita operar. Vamos a poder cargar formas de onda, tanto para combatibles con ejércitos aliados, con OTAN, etc., para poder comunicarnos con diferentes agrupaciones. Estamos recibiendo el curso por parte de ingenieros, ya que es la primera vez que se acerca esta radio a nuestras instalaciones. Y, bueno, es una radio que se la ve con capacidad para trabajar en zona de operaciones y muy práctica a nivel combatiente. Esta radio, la TRC 7200, es una radio que muestra una gran capacidad y un fácil manejo para el soldado combatiente. Una de las misiones de la bandera de zapadores segunda de la Legión es cambiar las condiciones del terreno. Así, facilitan el movimiento de las unidades y dificultan el del enemigo. Con este objetivo, su compañía de apoyo se ha diestrado en el ejercicio Félix Arenas, que recibe este nombre porque en 2021 se cumple el centenario de la muerte de este ingeniero militar. Con la mente puesta en la Brigada de Combate 2024, los miembros de las secciones de desactivación de explosivos de equipos de reconocimiento y de obras se han instruido en diferentes escenarios en la base Álvarez de Sotomayor, en Almería. Hoy estamos realizando una puesta a punto y una práctica de iniciación, una toma de contacto con el agua, con el personal que se ha incorporado nuevo a la sección. Y vamos a realizar entre las diferentes prácticas, boga, aleteo y navegación con dos embarcaciones. El ámbito de actuación de la sección de reconocimiento anfibio y navegación es en aguas interiores, aunque han realizado las prácticas en el mar aprovechando la cercanía con la playa almeriense. Y hoy nos encontramos realizando una limpieza de ruta a raíz de una jornada de contra-iedé que ha preparado la sección de reconocimiento. Otros escenarios son los terrenos en los que puede haber minas escondidas, donde son imprescindibles el cuidado y la concentración. Los artefactos explosivos convencionales y los improvisados, conocidos como IED, son una de las principales preocupaciones del personal que se despliega en las misiones en el exterior. Los desactivadores de explosivos se encargan de neutralizar esta amenaza, pero es necesario que los zapadores realicen previamente un proceso de reconocimiento y detecten lo que denominan indicios. Durante el ejercicio, los miembros de esta bandera conocen las características de estos dispositivos que pueden ser mortales y se familiarizan con los medios para detectarlos. Además de la parte más táctica del ejercicio Félix Arenas, también se ha dedicado tiempo a las obras, fundamentales para la compañía de apoyo. Uno de los proyectos ha sido la construcción de esta pista de pentatlón en la base Álvarez de Sotomayor, una instalación de la que podrán disfrutar a partir de ahora los miembros de la brigada Rey Alfonso XIII II de la Legión. El trabajo comenzó hace un par de años, pero no se ha completado hasta ahora. Así con la ayuda de la maquinaria de ingenieros, las secciones de construcción, organización del terreno y la oficina técnica se han encargado de poner a punto esta pista. En este momento nos encontramos en un 90% aproximadamente del avance de la pista y hoy, en particular, desarrollando las labores de hormigonado de pista del pavimento de la pista, relleno del arenero con arena para los pozos de caída, temas de limpieza para ultimar los detalles de cara a finalizar la pista con la mayor brevedad posible. Uno de los momentos clave de la trayectoria de un militar es el que vive al jurar bandera por primera vez. Acaba de terminar el segundo ciclo 2020 en los dos centros de formación de tropa, en Cáceres y en San Fernando, en Cádiz. Para muchos es con lo que soñaban desde niños y por eso hemos querido conocer qué sienten o cómo afrontan un acto tan especial. La verdad que es una experiencia muy, muy bonita y que animaría mucho a vivirla porque es algo bonito. Y gracias a mi familia, a mis amigos y a mis compañeros hoy estoy viviendo lo que desde pequeño he soñado y la verdad que estoy contento. Para mí jurar bandera mañana supone un sueño cumplido detrás de tanto esfuerzo y tiempo dedicado y un orgullo. Al jurar bandera uno siente orgullo, bravura, satisfacción. Hemos estado en esta formación, hemos estado preparándonos para este momento justamente. Sobre todo orgullo. Y es un día muy, muy especial, muy emotivo. De hecho se me ha puesto la piel de gallina cuando he pasado por debajo de la bandera. El momento de jurar bandera ha sido algo precioso. Algo que te llena de orgullo. Que te hace levantar la cabeza y sentirte de verdad un soldado de España. Porque llevaba mucho tiempo esperando este momento y porque no ha llegado. Lo primero, un orgullo. Un orgullo y una sensación increíble de pasar por la bandera que todos los españoles defendemos y sentimos en nuestros corazones. Un orgullo y una alegría porque es el trabajo de estos meses y no podría describir el sentimiento. Principalmente he sentido orgullo. Orgullo de jurar mi primera jura ante la bandera. Tener esa posibilidad de crecer como persona, como militar y poder seguir mis pasos en esta profesión y en este arma. El periodista Ángel Expósito ha visitado el cuartel general terrestre de alta disponibilidad en Valencia donde ha impartido una conferencia sobre medios de comunicación y defensa. Con una dilatada carrera profesional él es uno de nuestros embajadores de marca Ejército. Y por eso ha aprovechado la ocasión para enviar un mensaje a los espectadores de este informativo. Hola, pues estoy en esta base de alta disponibilidad en Valencia en un marco si para en algún sitio sirve lo del calificativo incomparable sin duda alguna es este. En un marco absolutamente increíble. Quiero mandar un saludo a quien esté viendo este informativo del Ejército de Tierra y decir que he venido únicamente a hablar de la relación de los periodistas con las Fuerzas Armadas que es lo mismo que hablar de la cultura de defensa. Tenemos que aprender mucho los dos. Tenemos que acabar con muchísimos complejos en las dos partes y tenemos que empujar por lo más importante que es la cultura de defensa que es lo mismo que informar y que fomentar la historia el conocimiento y lo que vosotros los militares tierra armada y aire hacéis por todas partes del mundo. Eso sí que es marca España. Un saludo a los medios de comunicación del Ejército de Tierra a este informativo. Gracias por invitarme y hasta la próxima estaré encantado de volver a viajar por ahí fuera con vosotros. Y además de estas noticias hacemos un repaso rápido a otras informaciones. La puesta a punto de las instalaciones del campo de maniobras de San Gregorio en Zaragoza es fundamental. Por eso el Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros número 12 está mejorando el campo de tiro de precisión. Por ejemplo ha habilitado los accesos a los blancos con la maquinaria propia de Ingenieros como retroexcavadoras o volquetes. El Regimiento Mixto de Artillería número 30 se adiestra en la integración de los apoyos de fuego mediante el SIMACA es decir el simulador de artillería de campaña de la Academia de esta especialidad. Y hablando de simuladores ¿saben para qué se emplea el cajón de arena? La tercera compañía del tercio gran capitán primero de la Legión en Melilla lo ha usado para exponer un ejercicio de fuego real. Este cajón de arena sirve para planificar sobre una maqueta los despliegues y los procedimientos más sencillos sobre el terreno. Y se ha celebrado el último campeonato de esgrima del Ejército de Tierra que cuenta por primera vez con un patrocinador. La Academia de Infantería en Toledo ha sido la sede de esta competición de la que ya se han celebrado 62 ediciones. Aquí termina este resumen de la actualidad del Ejército. Les esperamos en el próximo programa de Informativos Tierra Televisión. No se olviden de que pueden seguir informándose en el periódico en digital y en papel o en nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!